¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en la avenida Héroe de Nacosari, donde se registró un percance vial, luego de que dos personas que venían a bordo de esta motocicleta pues terminaran derrapando y quedaron aquí tirados en la avenida Héroe de Nacosari, donde el conductor de la motocicleta ya está siendo atendido por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas aquí en el lugar, paramédicos ya les han brindado el servicio médico al joven motociclista, al igual que le están preguntando, pues hoy sí que a la persona que venía con él a bordo de esta motocicleta comentan que pues quedan aquí en el camillón, afortunadamente no son lesiones de gravedad, aunque pues el joven sí tiene lesiones en lo que es el rostro, pues luego de caer al pavimento comentan que pues al parecer fue por el exceso de velocidad, lo que provocó este percance aquí en la avenida Héroe de Nacosari y pues terminaron derrapando a estas dos personas a bordo de esta motocicleta itálica 125 color amarilla con negro, mientras que pues el motociclista ya está siendo atendido por los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas ahí al interior de la ambulancia, presenta pues algunas lesiones en el rostro luego de caer y pues bueno de igual manera elementos de la policía estatal preventiva ya se encuentran aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido, la unidad 180 del SAMU se encuentra aquí en el lugar, esta es la motocicleta en que venían estas dos personas en una itálica AT 125 y pues como les comentamos, agentes de la policía estatal preventiva ya se encuentran aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido. Esta es la información, es la información, seguidores de Tiempos Noticias, les invitamos a darle like y a compartir nuestras transmisiones para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en nuestro estado. Muchísimas gracias, que pase a usted una excelente tarde, nosotros pues le seguiremos informando de lo que acontece aquí en la capital del estado a través de Tiempos Noticias. Como ven ustedes, los paramédicos y agentes de la policía estatal preventiva se encuentran aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido y todo indica y pues las versiones extraoficiales de que pues derraparon al parecer por venir pues en una alta velocidad, pero pues solo ellos saben que fue lo que les sucedió. Entonces aquí es la información, que pase a usted una excelente tarde.